¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exviews Vamos a pasar de inmediato a los avisos parroquiales, queridos hermanos, como cada martes Después ya del boom, del... pues básicamente del nuevo trial Bueno, del nuevo evento, de las nuevas mecánicas con Clash of Wheels Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos tiene Gumi esta semana Seguramente serán cosas muy interesantes Como el mantenimiento, que va a ser este miércoles 7 de julio A las 21 horas del servidor, durará aproximadamente 7 horas según esto Aunque ya sabemos que últimamente como que luego se toman un poquitillo más de tiempo Luego una noticia que no alcanzo a ver ni madres de qué chingayos es Pero dice, problemas... ah, el problema es que no se ve el problema Dice, bueno, estamos muy apenados, bueno, nos disculpamos por los inconvenientes Que estos problemas pudieran haberles causado Nuestro equipo está actualmente investigando Y responderá a cada problema de manera, bueno, tan... en tiempo y forma, digamos Gracias por su entendimiento Bueno, fundamental force, richard argument NMG con 200 lápiz en vez de ok Parameter boost, más allá de 300% No está funcionando correctamente, miren, ni no lo sabía Este problema es investigado Y ha arreglado en la... una vez que se implementa la versión 6.3.2 Ok, el acceso al juego, esto creo que ya... ah, no, en... el... ¿Cómo se llama? Eh... al TIA... o al TIA, al TIA debe ser... eh... town... puede causar que el juego se crece Bueno, pues hay un chingo de errores, hermanos Bueno, primero si mala suerte si... si este... si... estás en todos ellos, ¿no? Pero bueno, seguramente habrá compensaciones y lo irán... pues arreglando de a poco Eh... el que sí estuvo bastante grave fue el del... pero eso fue la semana pasada El que no podías enjansear, más bien si enjanseabas o mejorabas alguna unidad o intentabas hacerlo Se crasheaba, entonces bueno, ya gracias a eso nos dieron, creo que 2000 de lápiz o una cosa así Fue así como exagerado Bueno, pues no exagerado, digo, pues todo lo que venga gratis es eso, es gratis, queridos hermanos Y luego, bueno, pues la campaña de logueo donde nos presentan a Guardian Blade Charlotte Bueno, obviamente sus fragmentos y a Emperor Blath Oh, mira, un poco de spoiler en estos fragmentos Bueno, en realidad, ¿no? Pues tiene intercambio, ya sabes, en la cual puedes obtener a Guardian Blade Charlotte Bueno, fragmentos O incluso, bueno, pues esta... ¡Oh, mira qué lindo! Chaco Plushy Ataque... ¿Qué es esta chingadera? Es un... no sé, no sé si sea un accesorio, no me lo... no creo Ah, sí puede ser, porque tiene muchísimo ataque para ser un gorro Ataque 65, defensa espíritu 12, aumenta resistencia a viento en 50% Y activa Special Stuffed Animal El cual me recupera MP cada turno Rabanastre, Dancer, Clothing Este sí no me acuerdo de quién es, pero Magia 71 Bueno, bastante bueno Y... ¡Ay, cabrón! Yo, Magia más 40% ¡Uy, chingón! Dark Ring, este sí, ya sabemos, es el Super Thrustmaster O el Thrustmaster, creo, de uno de los golpes Si no mal recuerdo O de... sí, creo que sí, o de X-Death Ya no me acuerdo Pero bueno, pues ya saben, queridos hermanos Lo tienen de intercambio, pues es para que gasten ahí Eh... bueno, por el lápiz que hayan gastado invocando Pues reciben monedas y ahí puedes cambiar O en el dado caso, este... pues creo que recibes en particular Un ticket, creo, por la unidad garantizada, no sé Pero bueno, pues algo así Ya conocen muy bien ustedes Las tiendas de intercambio Y luego... Eh... Guardian Blade Charlotte Eh... Treasure Summon, ya saben Pues es este banner donde pagas dinero real Y luego... pues ahora sí está el banner, ¿no? Neo Vision ¡Oh, qué belleza! Guardian Blade Charlotte Y Emperor Blood Ese Blood se ve cabrón, eh, también El congorro nunca me había encantado De hecho, hasta me ha dado un poco de risa Pero sí, ya se ve muy cabrón Muy pitudo Muy chingón Y bueno, pues nada Cada once te garantizará Ya sea una unidad 5 estrellas Ya sea una Neo Vision Obten, bla, bla, bla Supongo que habrá paneles Quinto aniversario Tickets pueden ser utilizados en la tienda especial Para intercambiar trap Lápiz, perdón Perlas Transaction Purse Bueno, sí Y tickets de 10 más uno Neo Vision Ay, mira, pues ya toda madre Utiliza 10 para invocar Ajá, este muy bien Bueno, ya Y obviamente, bueno, pues habrá paneles, ¿no? Paneles de dulces, correcto Y bueno, pues ambas Charlotte Que además se ve espectacularmente deliciosa No sé si tenga CG Creo que no No estoy seguro, la verdad Pero sí, sí Qué chulada Qué belleza Yo ya saben que yo soy Team Charlotte Ojalá que Lastwell se quede con ella Y bueno, pues en ambos casos Tanto en su versión normal Como en su versión Brave Shift Aparentemente es un atacante física En una supongo que será True Double Hand Y en la otra será True Dual Width Porque bueno, pues aparentemente Te está aportando dos armas Su Brave Shift es infinito O sea que supongo que será True Brave Shift Su Super Thrust Master es un arma Una espada Una espada larga De 190 de ataque Una espada de dos manos Ya ven Y activa un chingo de cosas para ella Entre las cuales Ah, mira 700 más de ataque y espíritu Ay, qué chingón Pero también esto incluye Obviamente a la Charlotte Que es tanque Sí, supongo La que es tanque Entonces 700 más de espíritu flat Sí es bastante, queridos hermanos Y aumenta el ataque de equipamiento Cuando una sola arma Se equipa en ambas manos No es la locura O sea, sí es la locura Porque tiene muy buenos stats Para Charlotte Pero pues nada O sea, recuerden que a mí Los Super Thrust Master de armas No me terminan de encantar Porque siento que Pues te obligan ¿No? A utilizarlo Y pues no es porque O sea, no es que tenga 280 de ataque ¿No? O sea, hubiera estado increíble Pero no lo tiene Pero bueno, ya de por sí Que tenga 700 más O sea, de manera innata Está bien Está bastante bien Su Thrust Master es Knight of the Offensive Aumenta Es una materia que aumenta El ataque al espíritu Y el daño del límite En 50% Bastante bien, la verdad Sword of Grand Shields Linda espada Su Vision Card Aumenta el ataque Y la magia Mira, bastante bien Habrá que ver Qué habilidad tiene Y bueno, pues Vlad Seguramente será un atacante Mágico en ambos casos Y bueno, así ya no me gusta Pero se ve cabrón Se ve mamalón Igual otro Super Thrust Master De armas Uy, cabrón Y no Aumenta la magia Comienza la batalla No, no sé si no Me encantó Aumenta la resistencia Obscuridad en 40% Y la magia De equipamiento En 100% Cuando una sola arma Se equipada en una O ambas manos Su carta aumenta El ataque y la magia También Se llama igual No, Award United United, perdón Y este es Award United Sí, de hecho La misma carta Güey, ya no mames Como diría Bart Ya no se esfuerzan en nada Pues, las cartas No me, bueno No está mal Digo, claro Pero, güey Podría haber sido Una sola carta de ataque Con 120 o 115 de ataque Y la otra con 120 o 115 de magia Pero, no Hicieron Les da hueva Y sacaron una sola carta Para ambas Bueno Eventos Eventos Pasemos a Unity Intro Quest Guardian Blaze Poderosa Bla, bla, bla Ajá Perfect Knight Ajá Ah, sí tiene ese G Ah, ve qué belleza Hermanos Qué chulada Ay, cabrón Y cada vez está Con menos ropa Y menos armadura Voy a empezar como tambor Ahí a mover mi piececito Este, pues Qué delicia La verdad Unity Intro Quest Unbound Sin una madre Cuál será Fundamental Forces The Lash of Wheels No, esto tampoco es Winget Wisdom Bueno, no Tampoco Winget Wisdom Chinga ¿Cuál es el perro evento? Bueno, es un evento Muy chingón No Este, no me acuerdo Creo que es de farmeo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fundamental Forces Units Unbound Es este Claro Es un evento Es un evento Es un evento Es un evento de Dungeon Unbound Offensive ¿Qué dice aquí? Obten Slots Tokens De quinto aniversario Así como puntos Bueno, premios Por puntos de evento Intercambialos Por certificados Para obtener Secret Shield Los Trost Mobuls Ah, ok Para los Trost Mobuls De Secret Shield Charlotte Que es la unidad anterior Y Super Trost Mobuls Y Fragmentos Ok Qué chingón Está muy bueno Pues nada Hay materiales Ahí Este Shield Of Grand Shield Plus Que tiene 131 Defensa Espíritu 84 Está mal Resistencia a la Tierra Y la Oscuridad 20% Está mal Y aumenta la defensa Y reduce el daño físico Recibido Y recupera el HPK Atorno Eh, no está malo Eh, no está nada malo Pues nada hermanos Ya saben Este equipamiento Que en general No es así como Nada de locura Este pistole Como para qué chingallos Sile Genial No sé Bueno Pues las siguientes unidades Tienen aumento de parámetros No de bonos Los que te brindan bonos Pues obviamente Seguramente es La nueva Charlotte El El ¿Cómo se llama? El Emperor En 300% Y en 200% Pues Unidades como Coral Liberty Eh, Secret Shield Charlotte Charlotte y Fisalis Fisalis Y Loren Por supuesto Claro En, en Neovision ¿No? Y en 150% Pues Cactiria Esta Lois Esta White Dragon Link Por supuesto Elena Que no podría faltar Vivi Eso me llama la atención La de Fran Franciosa Que no me acuerdo Como se llama Y El Mowl Que ganó El concurso De Definitivamente No ganó Un concurso De De Originalidad Eso es un hecho En la siguiente Puntos de evento Ah, mientras más X tengas ¿No? Guarden Blade Charlotte Emperor Blood Coral Liberty Secret Shield O sea, espero que Mente todas las unidades O sea, que mientras más X tengan Mientras más Despertadas las tengan Pues mucho mejor Queridos hermanos Bueno, pues nada Este es el evento Ay, cabrón Ay, todavía se puede mejorar Royal ¿Achí esta donde se consigue? A ver, esta es Sword of Grand Shield Pues es el Super Thrustmaster De la nueva Charlotte Dice Completar Para obtener las recetas De la espada De Grand Shield Y Royal Split Sword Ah HP más 1000 Ataque de espíritus Más 350 Ay, que buena está esta La misma que esta Sería de dos manos Hermanos La combinación de ambas Sería una locura Sería muy chingón Bueno, pues hay que obtener Las recetas Si o si hay que obtener Las perras recetas De estas Porque si ya O sea También están bonitas Si son de Charlotte La cosa es que Obteniendo la receta Que la Obtienes Y ya O sea Ahora estaría Estaría bueno Poderlas mejorar ¿No? Como las de Noctis Como la de Lula Freya Pero creo que eso no dice No Ayúdale Blablabla No, eso no dice Nada más que podemos obtener Las recetas Estar disponible The Wicked and Emperor Estar disponible Para el mantenimiento Blablabla Completa diariamente Los Volus Challenge Con tu Porte Party Obtén Ticket New Vision X Y recetas De Sword of Grand Shield Y Royal Split Sword Ok Bueno Ni tan mal Pues ahí está Queridos hermanos Hay todavía Más información Ah pues las cartas Que De hecho es una sola carta Bueno no Porque está la de Tomoa Ataca 80 A ver A ver Que habilidad tiene Aumento de daño de límite Para unidades de Brave Exos Ah pues está bueno Y ataque más 40 Cuando equipes una espada O espada larga Y aumento de magia Más 50% Cuando equipes un Roth Oye Nada mal Nada mal Nada mal O sea los números No son una locura Sobre todo la magia Pero pues ya La combinación ¿No? El ataque está bien El porcentaje de ataque También está bien Porque generalmente Llegas muy rápido al cap Y el daño de límite Está bien Y además Echarlo Con Este ¿Cómo se llama? ¿Lorence? Ay Dios Los demás no me acuerdo Quién es Pero bueno Pues ahí está Queridos hermanos Este es la Lo que está por vendr Ah todavía más información Me llevo A Chilgar Chronicle Battle Ah ok Scene of the Bethesda Que obten Blah 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 Insignias Ajá Para obtener Cosas como Guardian Brage Charlotte 200 unidades Máximo bonus Es 1800 Ok Todas estas son las unidades Que te dan bonus Y todas estas son las carteles Ah aquí está Aquí está Puta madre Uh creo que se Puta madre A ver si no se me alegra La computadora Un bajón de luz Muy cabrón Purple Lightning Silver Silver Knights Gauntlet Ok Ah pero más 3 Ok Aquí es lo que Los puedes mejorar Sobre todo la Purple Lightning True Purple Lightning Es si me llama la atención Ataque mágica Más 650 Más 650 Aquí chingón Más Para Pyro Blah 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 Y es también Para Charlotte Aumenta el 25% El ataque de equipamiento Cuando equipes Una sola arma En ambas manos Ah cuando armes Con dos armas Ay que buen Accesorio O sea no es así La locura La locura Pero no está mal O sea hubiera estado Muy bueno Que tuviera ataque Y espíritu Más 50 Como mínimo Pues ya güey Es que ya es más 3 Pero bueno No está mal queridos hermanos Pues ahí está Ahora sí queridos hermanos Esta es la información Pueden ir en paz Están completamente avisados Los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta Chau Chau